¡Muy bien! Es tu figura preciosa, tu cuerpo de diosa que me han embriagado de ti Cuanto me gustas Elena, cuando vas al baile vestida con ropa entallada Es tu figura preciosa, tu cuerpo de diosa que me han embriagado de ti Cuando te pintas tu labio de rojo, como quisiera robarte un besito Y cuando bailas a ritmo de cumbia, ay que bonito mueve tu cuerpito Y esa cadencia que tiene Selena, es la que me hace perder la cabeza Y es que te quiero y te quiero a la buena, porque eres linda, tan linda y tan buena Cuando te pintas tu labio de rojo, como quisiera robarte un besito Y cuando bailas a ritmo de cumbia, ay que bonito mueve tu cuerpito Y esa cadencia que tiene Selena, es la que me hace perder la cabeza Y es que te quiero y te quiero a la buena, porque eres linda, tan linda y tan buena Y cuando bailas a ritmo de cumbia, ay que bonito mueve tu cuerpito Y esa cadencia que tiene Selena, es la que me hace perder la cabeza Y cuando bailas a ritmo de cumbia, ay que bonito mueve tu cuerpito Y esa cadencia que tiene Selena, es la que me hace perder la cabeza Y cuando baila...